¿La ciudadanía podrá participar activamente en el proceso de redacción de una nueva Constitución? Sí, la Convención Constitucional acordó formas para favorecer la participación de la ciudadanía. ¿De qué manera se podrá participar? A través de la participación individual, que puede ser con la presentación de una iniciativa popular de norma, que son propuestas de normas para la nueva Constitución, las audiencias públicas y los foros deliberativos. También está la participación colectiva, que se llevará a cabo a través de cabildos comunales organizados por los municipios, los encuentros autoconvocados, las Jornadas Nacionales de Deliberación y los cabildos históricos. ¿Dónde puedes encontrar más información? En el sitio oficial de la Convención y en www.bcn.cl.procesoconstituyente.